Hoy, ya tú sabes, hablando bien de lo que viene pronto aquí en Santiago, que es el Porturismo Santiago. Eso es. Ramón, bienvenido a Buenas Noches y cuéntanos qué vamos a tener para este año. Bueno, muchas cosas muy buenas porque resulta que debido a que la mayoría de los expositores confirmaron su participación, entonces tendremos un gran evento. Hay muchos eventos que se han caído, pero el nuestro, gracias a Dios, ha continuado y viene muy bien. Las principales cadenas hoteleras de todo el país vienen a este mercado, que es un mercado sumamente importante para la República Dominicana, para lo que es el turista interno. Es el turismo interno el que le ha dado vida a los hoteles hoy durante el periodo de pandemia, porque los mercados tradicionales, los mercados que llenan nuestros hoteles, han estado ausentes por el tema de la pandemia. Pero eso ha ido poco a poco recuperándose, poco a poco, gracias a las estrategias que han empleado desde el Ministerio de Turismo, del Gabinete de Turismo de la República Dominicana. Muy bien. Y ha ido una recuperación muy buena, muy bien, y así estamos nosotros también. Muy bien. Yomari, cuéntame, ¿desde qué día y hasta qué día será la feria? Bueno, el evento inicia el viernes 29, es el acto inaugural, hasta las 5 de la tarde. Ese día el horario corrido hasta la feria está abierta, hasta las 10 de la noche, abierta al público. Y luego el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche está abierta. Y el domingo tenemos el maratón de vacaciones, que es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muchas personas siempre esperan lo que son los boletos aéreos. ¿Estarán en esta feria también este año presente? Claro, siempre tenemos la participación de los agentes de viaje, los tour operadores, que venden una importante cantidad de boletos aéreos. En esta ocasión tendremos también una línea aérea que estará presente aquí en el evento. No sabemos si van a estar haciendo ventas, sobre todo porque tienen una salida nueva, desde Santiago a Nueva York. La línea aérea Sky Cana, que va a estar presente. Repito, no sé si ellos van a tener la posibilidad de hacer venta de boletos, pero ojalá que sí, ojalá que se pueda. Bueno, pues agradecerle a cada uno de ustedes por estar con nosotros, a todos los amigos de República Dominicana y los Estados Unidos, que están en sintonía con nosotros en esta rueda de prensa. Así es, muchas gracias e invitarles, señores, la feria es totalmente abierta al público, no tienen que pagar nada y síganos a través de las redes sociales, que tenemos concurso de dos fines de semana. Así es que sigan Expo Turismo, tanto en Instagram como también en Facebook y también en Twitter, para que participen de los premios que tenemos desde ahora. Expo Turismo STGO, eso es Santiago abreviado. Expo Turismo STGO y por supuesto tenemos más de, bueno, todos los fines de semana que regalamos dentro del evento, así es que invitamos a que vengan, que nos acompañen, porque tenemos muchísimas sorpresas ese fin de semana, que se convierte Santiago en la capital del turismo, aquí en la República Dominicana.